Sí, siempre es como una linda para hacer un balance de todo lo que se viene haciendo y bueno, la verdad que con mucha emoción, con muchas ganas, ganas de seguir difundiendo nuestro querido deporte en la ciudad y en la zona, bueno, trabajando en todos los estamentos infantiles, juveniles y plantel superior, con un crecimiento sostenido, sobre todo en la parte de infantiles donde año a año se incorporan chicos nuevos, familias nuevas que acercan sus hijos al club como decimos nosotros, que lo vimos como si fuera la alternativa del primer deporte de muchos chicos sin haber tenido tradición dentro de la familia o que hayan jugado algún papá o algún integrante de la familia y bueno, eso la verdad que nos da muchas ganas y mucha fuerza porque quiere decir que si un papá acerca a un chico a un deporte nuevo para la familia, es un compromiso también para nosotros de educarlo en eso, ¿no? Exactamente, y con una institución en que decíamos, de San Carlos es una de las más jovencitas, diríamos pero que tiene un gran predio con tres canchas, con un salón, con quincho y siempre se le va anexando algo más, ¿no? Sí, siempre nosotros tratamos de agradecer a todos los que nos han apoyado en estos años no es fácil estar el día a día en cualquier club, cualquier empresa, los gastos son muy grandes entonces bueno, tenemos que siempre apoyarnos en sponsors, llamando a gente para aportes personales trabajando mucho día a día con beneficio porque bueno, no es fácil sostener un club como decís vos un club grande con cuatro hectáreas, o sea, bueno, el costo de mantenimiento es grande bueno, entonces, bueno, es oneroso mes a mes el mantenimiento del club Bien, pero siguen siempre firmes Sí, se crece porque bueno, nuestra actividad es totalmente amateur el recurso que se consigue va volcado al mejoramiento deportivo tanto en profesores como en materiales de entrenamiento y en parte también al mantenimiento también y al mejoramiento de las instalaciones Exactamente Es decir, nosotros en nuestro club las únicas personas que reciben algún beneficio, sueldo, digamos así o una remuneración son los profesores de educación física y la persona que hace mantenimiento el resto nos nutrimos de todos, como decirte, colaboradores que son parte del voluntariado mismo generado en el club ex jugadores, algunos papás y bueno, y eso es lo que hace también de que bueno, que al haber un nivel de gastos digamos, no es chico, pero bueno, pero permite seguir tratando de mejorar lo que es el club Exactamente, y de aquel grupo de amigos que se unieron para traer a San Carlos este deporte a hoy en estos 30 años, ¿se imaginaban justamente que se iban a encontrar con esta realidad de la institución? No, uno cuando empieza una institución, cuando lo formamos con los que los iniciadores del club está Julio, yo, ¿quién está más en el club? Guillermo Pérez, Víctor Bañú también Víctor Bañú, éramos chicos, no pensábamos que íbamos a durar 30 años, 40 años, 50 años o 10 años Exacto Pero, digamos, fue una... fue de locos, digamos lo que queríamos nosotros jugar, el único que había jugado una vez al rugby era Julio había jugado en el liceo, todos los otros no teníamos idea, sabíamos que la pelota era balada porque vino una persona, tiró la pelota y ahí arrancamos a jugar Exacto No teníamos idea de lo que era el juego, menos íbamos a tener idea que íbamos a perdurar 30 años Exacto, y yo, disculpame el atrevimiento, pero capaz ustedes ni pensaron en que capaz iba a fomentar un club tampoco, ¿no? Porque capaz con su intención de querer jugar después que se sumen inferiores, después que se sume algún torneo, después que se sume algo más es a veces tampoco impensado, ¿no? No, no, y nosotros siempre decimos también que estuvimos, de estos 30 años, tuvimos muchos años divirtiéndonos nosotros y bueno, y es también un poco lo que por ahí pensamos que podríamos haber acercado o estado un poquito mejor hoy trabajando desde antes más abocadamente a lo que es el desarrollo de las divisiones infantiles y juveniles pero bueno, éramos muy chicos, nosotros cuando empezamos, digamos, teníamos más o menos un promedio de 18 años, 19 años todos los que estaban intentando jugar al rugby si bien había algunos de 22, 23, 24, pero éramos la mayoría chicos entre 17 y esa edad entonces, claro, era querer jugar, querer jugar, todos querían seguir jugando y bueno, entonces postergamos cosas que hoy a la distancia nos podría haber permitido haber trabajado más firmemente en eso estar hoy un poco más holgado de gente en algunas... pero bueno, todo llega, ¿no es cierto? Así que podemos decir que hoy estamos trabajando ordenadamente, como te dije antes en todos los estamentos creemos en esto, lo queremos mucho el club, queremos mucho nuestro deporte los valores que encierra la enseñanza que dejamos en los chicos, tratamos de que sean primero buenas personas que juegan al rugby entonces es también una cuestión social la que estamos encarando, que en la cual nace del convencimiento mismo de lo que lo integramos bueno, lo van a estar celebrando obviamente, ahora el próximo viernes se tienen un almuerzo, ¿no? que hablábamos con César la semana pasada qué lindo que lo hagan en el club, porque es también una manera de demostrar la institución ¿no? porque va a ser de día si hay alguien que hace un par de años que no no se acerca, bueno, es una linda posibilidad de ver el presente que están teniendo sí, por eso la idea fue hacerlo en el club para que la gente venga y los que lo conocen bueno, que lo vean como está ahora y hay mucha gente que invitamos que hace años que no se rima el club bueno, que tengan la oportunidad de ver lo que se creció en estos últimos años bien, exactamente ¿todavía están disponibles la gente que quiera participar del almuerzo? sí, 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 hay tarjetas disponibles tenemos un número limitado por el digamos el tamaño del salón, ¿no es cierto? no podemos meter más de 180 personas para estar cómodos pero sí, hay tarjetas a la venta digamos, se están moviendo dentro siempre de lo que es la familia y toda la gente que participa de la actividad y amigos también vamos a aprovechar también a homenajear a quienes fueron nuestros formadores en su mayoría fue gente de clubes de Santa Fe que vinieron a dar una mano también como gente de Rosario y bueno creemos que de venir ellos y bueno hay varios que han confirmado creo que van a ver que no los hemos defraudado en las enseñanzas que se estamos siguiendo lo más ordenadamente posible lo que ellos nos han transmitido exactamente y bueno y eso a nosotros nos va a dar también otra palmadita en la espalda para seguir avanzando